Música Dale por, dale por, dale por, dale por Aguanta grana, aguanta grana ¿Sabes por qué? Porque se enojó, porque me quedo bebiendo plata Y yo lo dije al aire, ese es el tema Ahí está, la pelota para cerrarlo, aguanta el poste Seguro el poste, pica la que está, pica la que está ¡Gol! 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 Se queda para Vera Arranca Vera con pelota dominada cambiando de frente para Cerato Péguenle, péguenle, péguenle Péguenle, péguenle Péguenle, le pegó el arco Desviado, remate del Pupi Ahí saque de meta para Rilo Y va García un hombre de la barrera que es López Llega al centro, la sacan de cabeza Lo va a buscar López De primera lo busca rápidamente Vera la pala con el pecho, la pala con el piso y se viene Son tres contra tres, ataca, agarra bien Acá se viene Vera cambiando de frente Ya tiene paredes para Pupi, 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 Pupi Y viene ahí está ¡Gol! 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 Son salidas del fondo Estas son las que hay que aprovechar Estas son las que hay que aprovechar La sacaron del fondo bien por Vera Aguantando en el círculo central Tocando rápidamente para que Wilson cerca del área domine Y abra la pelea Serato para jugarle con el botín zurdo Andrá el centro al área, varios buscan por arriba ¡Gol! 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 Bien getting keto 35 Quieto думel ...y descanso en los pies de la número 10 de Nahuel escoltón Aparte, todo el desastre tiene que hacer la visita y por ahora no lo hace, la peina el Taro, cortina para Cerato, el disparo, una del Taro, ahora quiero saber lo del porbe, para que se vea el Cerato, propone pie a pie, ahí va Pupi el Taro, adentro del área, cerquita otra vez, le ganó. La lleva el Chipi Vera, el pase vacío para Cerato, llegará, Cerato llegó con lo justo, coloca al centro, atención que le queda Raffo, y era la chance, era la chance Federico, Raffo, era la chance, gran corrida de Cerato, el rechazo de Sainz, le cae justo a Raffo. Se frotaba la lámpara, sacó lustre, se juntaron los diferentes, por favor, viva los diferentes, y lo agarra a Cerato, Cerato que le va a tocar para todo. Va del corro, como para cerrarme la boca, este es la vía bonal para Cerato, o lo pinta él, aguanta Pupi, en otro para adentro, por favor, Cerato, lo que está jugando, dentro del corro para el Taro, que estaba inhabilitado, algún técnico lo quería, y algún dirigente, con la sugerencia de algún periodista, le dijo, mirá que te juega bien, y Vera se lo llevó de vuelta, y sigue jugando en Vera, y en Vera anda bien, y acá en Vera gana el local, y acá el porbe va, tratando de tocar, ahora acá sale con Cerato, buen tándem, porra a la izquierda, pero aparece para el cruce de Horvath, la va a limpiar, se equivoca, es que era Cerato que se estiró demasiado, se lastimó, me parece, ahí va Cerato, tiene mucho color en su pelo, clarinete, aflojado con la lavandina, loco, tocó para Cerato, Cerato para Toto, mete Cerato, toca para el Taro, Taro, acomodate, el porbe cuarto, pero si me apuras un poquitito con la diferencia de gol, no me apures, mirá que me parece que estamos en segundos tranquilos, la bola que viene de Toto, claro, estamos en segundos, toca para Cerato, 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 ¡Otra vez! ¡La misma película que con Castillo! Moreno, va al centro del punto final, juega preparada, el cabezazo, ¡Palo! La saca el chile de la Cerato, Adrián Castro, va a parar en la pelota, la frena y nuevamente, va ahora por el número 11, para Bazán, Bazán sirva con el centro, pegaba en Cerato, ahí está Moreno, va a venir el centro, primer palo, pegaba en Castillo, saca Cerato nuevamente, Cerato es un batallón en la esperana, y ahora se viene nuevamente el conjunto, sí, la perder, pero paraba de pecho, pero la perilla con Ojeda, Ojeda la pincha, ahí va, la pelota para, Bazán sirva nuevamente, le va a ganar a Cerato, sigue Silva, no, con lo justo, llegó Cerato para mandar la pelota al lateral del sector derecho, junto, demostrando en este momento al equipo, y si sos del porvenir, como todos nuestros hinchas, tienen que lamentar un equipo sin actitud y con apenas arrebatos personales. Y va Cerato, dice el arrebato, disculpame que te corto, pero la tocó con el Meniches, la pelota tiene el número 16, ¿Quién es el señor Saban? Saban detrás para la Bazán Silva, y son dos de ellos contra tres de nosotros, y va a San Silva, pasa Cerato, ahora va bien, Expo a Chicago, menos mal que Cerato se repuso, de nuevo, que es más carna, que estamos dos, eh... ...tiene viento a favor, y que hay que aprovecharlo, más en este campo de juego, Rondazo que intenta tocar... ...sacan rápido, hace a decir que toca para un compañero, quiero dos mensajitos más, y sorteamos la canasta, eh, sorteamos la canasta, sí, sí, aguanta, el gato que intenta meter la plancha en la gana, la punta tocando para el pie de Benítez, ahí va, al tranquito se viene ahora Cerato, qué mes, mirá vos, la pierre con la marca, no sé, a ver si siguen cayendo los mensajes, vamos, 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 que tenemos tiempo, me gusta esto, eh, ya estamos arriba de los 40 mensajes de texto, la gente se engañó... ...el cambio que viene para Marcos Cáceres, lo acompaña Brian Lui, la descarga para Cáceres a la espalda de Cerato, se manda Cáceres entrando al área, el cierre... ...compañero de Olivera, Serrano y Arguello, de este plantel de Chicago, ¿por qué decíamos que tiene cuatro defensores? ...la quiere Sengher, la pedía, marca, ahí va el pájaro, Cerato devuelve de cabeza, recupere... ...el loco, sale Grigorián, cayó Romano, que sigue desde el árbitro, viene Cerato, se juega a buen ritmo, pelota para Zinio, Cerato, lateral izquierdo Cerato, pisando, escapando y tocando, le pegó mal, regaló Biturro, pelota para Romano, se acomoda Cerato, toca Talín, entrega Martinucho, viene la pelota por el costo de izquierdo, para Cerato, que escapa bien el lateral, linda pelota, ayer ocurrió, se conoció la noticia, a última hora, sale jugando otra vez, Cerato, la va aguantando Talín, Quiroga, buena jugada de 3, el que sale jugando Méndez, el que toca la pelota, para Cerato, Jonathan, a ver, la pierde Barrera, anticipa Leopoldo, linda pelota arriba, Barbosa que marca, Gutiérrez que mete, la marca de Cerato, pero maten, Cerato, Matiuso, buen cambio, puso la dupla, de nuevo a Chicago, desesperado, entra para que saquen al equipo del fondo, es que no puede tomar el balón, no como de Cruz, Cerato, agarró la moto, y agarralo a Cerato, tiene combustible, sacó al centro, para Cervera, la altura, y la tiene, Zárate, Zárate, Balón para Zárate, corre el corpulento, el punta, Zárate, la marca Cerato, lo anticipó, se la robó, llega con lo justo, Quiroga el 10, entrega para Cerato el 3, espera Talín el 11, por el área el 9, Nahuel Pan, centro para Nahuel Pan, Ansipo, GOOOOOOOL, GOOOOOL, GOOOOOOOL, 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 Se viene por afuera Otra vez Chicago Parecía mano de Cerato Cerato que quiere Falta mucho Este partido y los 90 de la semana que viene Se viene Cerato buscando el empate Aquí está Cerato para Chicago Está picando Loco Cervera A ver si se han partido con este resultado Llega Cervera para buscar en el área La tiene Cerato, centro al área Llegaba Loco Nahualpan Llega también Loco Cervera Viene por aquí Lupino Y va de contra también los Andes Cerato está al borde Ábalos está abilitado y se viene el tercero Acosta por adentro, se viene el tercero A ver, Ábalos Cerato para marcar, que está bien Cerato Sigue Cerato, la tira larga Cerato La pelota es de Boderone En el rebote Lemos le propone el juego a Cerato Que venga el centro Cerato para meter el centro al área Centro que vino para abajo Insiste Que había monetecer, que había penal Andruz y Cinque en cara El problema que tienen los árbitros Es la disparidad de criterio González De cabeza al Gecira Pone un paso excelente ahora para Cerato Por aquí se viene Cerato Aquí está Cerato Centro de Lemos Pone la pelota para Carboni El rebote le queda al Totó El Totó para hacer por final El capitán de Chicago Marachi El habilidoso de Almirante A el lateral para La fragata para Mena Mena que despeja Se viene Ruiz Se viene Chicago Fijate Cerato que traba Cerato Y el centro pasado Me gusta para Ramos Quería Gumbel Deine Mayor Cinta Y el otro lado Deine Gracias por ver el video.